Y ya está Natalia Sánchez en el pizarrón mágico de NMAS con el análisis electoral. Nat, ¿qué nos tienes este domingo? Juan Pablo, vamos a hablar del voto en la Ciudad de México, cómo ha votado las últimas elecciones y cómo se distribuye dentro de la ciudad. Y vamos a empezar con las elecciones presidenciales del 2006 y acercarnos a ver qué pasó en la Ciudad de México. Sabemos que en estas elecciones ganó Felipe Calderón, pero vea cómo el entonces Distrito Federal se pinta de color amarillo. Y esto quiere decir que el candidato preferido en estas elecciones fue Andrés Manuel López Obrador y que se llevó el 59% de los votos, sacándole una amplia ventaja precisamente al panista Felipe Calderón. Vamos a ver qué pasa en las elecciones presidenciales siguientes. Las del 2012, vemos cómo Andrés Manuel López Obrador vuelve a ser el candidato preferido entre los capitalinos, llevándose el 54% de los votos en la capital sobre el segundo lugar, que en esa ocasión fue Enrique Peña Nieto, quien ganó estas elecciones a nivel nacional, pero que en la Ciudad de México se llevó apenas el 26% de los votos. Y todo esto nos va a hacer que no nos sorprendamos mucho cuando lleguemos al 2018 y Andrés Manuel López Obrador vuelve a ser el candidato preferido para los capitalinos. En el 2021 se llevó el 59% de los votos, nuevamente sacándole una ventaja muy amplia al segundo lugar, que fue Ricardo Anaya, quien se llevó un 24% de los votos. Y si nos vamos a ver qué pasa a nivel alcaldías, pues resulta que en todas y cada una de las alcaldías el candidato preferido fue precisamente el morenista Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a ver qué pasa en el 2021 porque esta tendencia cambió. Bueno, vamos a ver los resultados de estas elecciones. Vemos cómo, pues aunque no se cambió la presidencia, sí se votó un nuevo Congreso de la Unión. Y en estas elecciones el 47% de los votos fue a favor de los partidos que conformaban la oposición en ese momento de PAN, PRI y PRD. 47% de los votos sobre el 44% de Morena y sus aliados. Es decir, la oposición se llevó la Ciudad de México en estas elecciones por un pequeño margen. Y si vemos las alcaldías, parece prácticamente que el mapa de la Ciudad de México se partió a la mitad. Vemos cómo las alcaldías del Poniente se inclinan a favor de PAN, PRI y PRD y las alcaldías del Oriente de la Ciudad se inclinan por Morena y sus aliados. Entonces, bueno, ahí tenemos los resultados de las últimas elecciones en la Ciudad de México, Juan Pablo. Oye, Natalia, pero ¿cómo es que Morena se llevó en votos las alcaldías más pobladas de la Ciudad de México? Pero aún así la oposición tuvo un porcentaje más alto en la capital. Así es. Es que este mapa es muy interesante justo por eso, porque como lo dices, sí se lleva varias alcaldías Morena que representan una gran cantidad de votos. Esto nos puede quedar más claro si activamos nuestro mapa de burbujas. Y justamente, como dices, las burbujas más grandes que representan donde se concentra la mayor cantidad de votos se pintan de color guinda. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Iztapalapa, que si bien el partido, la coalición que se lleva más votos es Morena y sus helados, pero también salen 224 mil votos a favor de la oposición de Iztapalapa. Y además, pues, nos puede quedar todavía más claro si vamos a ver nuestro mapa de participación, que nos muestra entre más rosa fuerte aparece la alcaldía, significa que el porcentaje de participación ahí fue más grande. Y resulta que en Iztapalapa la participación fue muy baja en estas elecciones. 45% de las personas salieron a votar en Iztapalapa, menos de la mitad. Y si comparamos, por ejemplo, con la Benito Juárez, que es una de las que está marcada como de la participación más alta, se llevó el 64%. Es decir, las personas en la alcaldía Benito Juárez suelen salir a votar más que las personas que viven en la alcaldía de Iztapalapa. Pero bueno, ahí tenemos datos muy relevantes para estas elecciones. Así es como se ha votado en la Ciudad de México en las últimas elecciones. Vamos a ver de qué color se pinta el mapa de la Ciudad de México este 2024. Interesante fenómeno el que nos cuentas, Natalia. Gracias, Nat. Muchísimas gracias. Y pues vamos a ver de qué otro tema te podemos platicar el próximo domingo en el Pizarrón Mágico de NMAS. Muy bien, es Natalia Sánchez y el análisis electoral. Gracias. 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 Gracias.